Hola que tal buenas tardes sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos nuevamente viajando con alison hola qué tal cómo han estado espero se encuentren bien el día de hoy nos encontramos en santa fe ya que se ha hecho apertura de este tramo del tren el insurgente así que sin más acompáñanos a este vídeo para recorrer este tramo así como darte más información del tren el insurgente así que sin más comenzamos y 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 Gracias por ver el video 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 En este momento comenzamos nuestro viaje Hacia Sinancatepec Son las 5 con 12 de la tarde Vamos a medir el tiempo de recorrido Desde aquí de Santa Fe Hacia Sinancatepec Así que comencemos con el viaje Hacia Sinancatepec 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. A partir de aquí, todo se fue al carajo. Para llegar a Lerma se tardó aproximadamente 45 minutos desde Santa Fe. De Lerma en adelante se tardó otros 40 minutos extras. Y todavía para llegar a Toluca Centro nos aventamos media hora más. Por lo que decidimos bajar a comer en Toluca Centro porque ya era algo tarde. De regreso nos tocó la misma suerte. El servicio venía deteniéndose. Llegamos a las 8 y media a la estación Toluca y abordamos 10 minutos después. Antes de llegar a Santa Fe todavía se detuvo el tren como 12 minutos y nos apagaron hasta las luces. Nada más nos iluminaban los edificios de Santa Fe. Terminamos llegando aproximadamente a las 10 y media de la noche a Santa Fe. Y eso que todavía nos hacía falta llegar a nuestra casa en Ecatepec. Así que por eso mismo no hubo despedida. No nos tomamos la foto de la miniatura del video. Y tampoco concluimos con el tiempo de recorrido. Esperemos que se acoplen los tiempos de espera y recorrido de El Insurgente. Hubo prisa para inaugurarlo esta vez. En nuestra opinión era mejor esperarse a que concluyeran bien las obras y pruebas de trenes. Para dar un servicio puntual y que no pasara lo que nos pasó a nosotros. En fin, nos quedamos con un sabor amargo de boca en nuestra visita a El Insurgente. Muchas gracias por ver este video. Esperando que haya sido de tu agrado. Esto fue Transporte e Infraestructura Mexicana. Y conmigo será hasta el próximo video. Fin del comunicado. Fin del comunicado. Fin del comunicado. Fin del comunicado. ¡Gracias!